Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, acá estamos. De acá somos en este viernes 2 de junio, Voz Deportiva Bonita FM 92.5 desde Alejos, Parrilleros. Estamos pero muy bien, ya vamos a contarles. Estamos acá en Manuel Montsero 200. Esto es paralelo a la ruta 66, aquí en Rancagua. Sabores inigualables, eventos, terrazas, exquisitos licorex, hermoso, amplio y por supuesto la jefa al final intencionalmente las mejores parrilladas. Aquí por supuesto en Alejos, Parrilleros. Y estamos muy bien acompañados. De a poquito vamos a ir presentando el equipo. Antes que todo les quiero contar a nuestra audiencia que estaremos permanentemente, yo creo Gabriel todos los días, ¿o no? Permanentemente, ¿no? Permanentemente. Permanentemente, ya vamos a saludar al equipo. Acá en Alejos, Parrilleros. Y nuestro primer invitado es Fernando Vergara, jefe técnico del fútbol joven de O'Hinx. Ya lo vamos a saludar a él también. Estamos en directo a las 7 con 5 minutos. Gabriel Armanzor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo dice que le va? Acá estamos. Bien. Oye, estamos en un ambiente muy grato, con buena compañía, con buenos amigos y con grandes profesionales. Entre ellos, por supuesto, usted, Tito, y a quien usted nos va a presentar. A que tengo a mi izquierda. Por lógica, a mi derecha. Patricio Rau, ¿qué tal el pato? No está en directo acá en Alejos, Parrilleros. Disfrutemos en Alejos, Parrilleros, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tito? Gusto saludarte a nuestro invitado. Gran invitado, espectacular. Hace mucho tiempo que quería y tenía ganas de estar junto a él para conversar tantas cosas positivas que he tenido en la trayectoria de las inferiores del cuadro celeste. Saludar a Gabriel también. Y saludar, por supuesto, y dar la bienvenida a este espectacular centro de eventos. Tengo la oportunidad de estar acá. Realmente es un centro de eventos de verdad. Creo el mejor de Rancagua. Y tiene algo muy relevante. Ustedes no lo saben. Alejos, el lejos. Alejos, lo mejor. Pero ¿saben qué? Les voy a contar una historia. Aquí tienen la mejor chef. Sí. De la región de O'Higgins. Maravilloso. Constanza, la mejor chef. Realmente espectacular. Felicitaciones a Alejo Parrillero. Espectacular. Carne con sabor a carne. Exactamente. Oiga, ¿se acuerda cuando...? Carne con sabor. Bueno, saludemos a nuestro primer invitado que tenemos en esta secuencia de Voz Deportiva que está en exteriores, que es Fernando Vergara, 15 años ya en nuestro país. Vamos a conversar con él de su trabajo en esto maravilloso, el fútbol. Juan de O'Higgins. Fernando, bienvenido acá a vuestra casa, a Voz Deportiva Radio Bonita y a Alejos Parrilleros. Hola, Tito. ¿Cómo está? Un gusto conocerlo a usted, como le dije cuando llegué. Un orgullo ser el primer invitado de este programa. Un lugar muy bonito. Y, bueno, reencontrarme con Pato, con Gabriel, que los conozco de... Un conterráneo, prácticamente, ¿no? Prácticamente. Un rosarino más. Fernando, 15 años en Rancagua. Esta es una pregunta demasiado amplia. Ya vamos a dar micrófono abierto a nuestros compañeros y también al público, que se puede comunicar al WhatsApp 5210-3213. Reitero, ahí usted marca el más 569-521-3213. 15 años en Rancagua. Si uno dijera... O no, Higgins. Si uno dijera de 1 a 7 el trajo, es como medio extraño autocalificarse, pero, ¿qué tal sería aquello? Bueno, yo, como se lo decía fuera de micrófono, en primer lugar, el trabajo del fútbol formativo de O'Higgins, de Rancagua, tiene que ver con muchas personas. Tiene que ver con un grupo humano de alrededor de 30 personas. Y verdaderamente nosotros estamos muy felices por los logros que hemos obtenido durante todo este tiempo, logros que se han traducido en jugadores que han llegado al primer equipo, jugadores que han sido seleccionados y son seleccionados juveniles chilenos. ¿Ese siempre es el objetivo de alguien que traje un fútbol joven? Por supuesto, por supuesto que es el primer objetivo, formar jugadores que puedan nutrir a nuestro primer equipo, que algunos de ellos también tengan la posibilidad de ser transferidos internacionalmente con el objetivo de que lleguen también ingresos al club y que el club pueda seguir reinvirtiendo en este ciclo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental y también darse cuenta que los que llegan verdaderamente, los que alcanzan la meta de ser profesional, son muy pocos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que preocuparnos por toda esa cantidad de jugadores que no van a llegar. Entonces, nuestra preocupación por ello tiene que pasar por formarlos como personas, por entregarle a la sociedad un individuo mejor y a eso apuntamos. Es verdad, Patricio, Gabriel, porque yo creo que de 10 muchachos que tienen condiciones a los 15, 14, 17 años, no son todos los que llegan, muchachos. Micrófono abierto para consultar a Fernando. Sí, a mí me gustaría saber, porque esto tiene una lógica, no es esto que se inventó hoy día ni hace un año ni dos años. Tú llegas 15 acá y seguramente los primeros años fueron difíciles. Pero hay algo que me gustaría saber, profe, es que cómo se logra, por ejemplo, la competitividad en las series menores, con también la formación, que es el caso de lo que estamos viviendo hoy día o en los últimos 4 o 5 años. Bueno, en realidad, cuando nosotros nos hicimos cargo de este proyecto, lo que intentamos hacer fue, como decía un formador de New Soul Boys, que es Jorge Bernardo Grifa, decía, yo quiero sentar a New en la mesa de los grandes. Yo también tenía como objetivo sentar a O'Higgins en la mesa de los grandes, que nosotros pudiéramos, a nivel nacional, en principio, poder competir de igual a igual, con Colo Colo, con la U, con Católica, que pudiéramos tener esa presencia y esa competencia en los diferentes torneos que se fueran realizando. Pero después hay que tener un equilibrio, porque la competitividad en sí, el tener los logros deportivos, tienen que ver más que nada cuando ya el proceso va encaminado, estamos hablando de la Sub 15, Sub 16, Sub 17, la proyección. Ahí verdaderamente nos interesa poder competir, poder estar a la altura. Ahora tenemos una Copa Libertadores por delante, también poder estar a la altura de esa competición. Pero antes hay que hacer todo un trabajo, primero de rastreo de jugadores, primero hay que salir a buscar en la región y en el país, para acercarle a los jugadores más destacados a nuestras diferentes series. Y después comenzar a hacer un trabajo que tiene que ser integral. Hoy por hoy es muy importante el entorno de cada niño, el entorno de cada joven, sus amigos, su familia, su situación escolar. Entonces tenemos que tratar de ocuparnos de todo eso para poder formarlos integralmente y al mismo tiempo poder competir con herramientas dignas, con herramientas de deportividad, de juego limpio, y poder estar posicionado donde estaba hoy O'Higgins. Perdón, Gabriel, antes de tu intervención, aquí ya hay gente que se comunica al 5210-3213. Estoy pidiendo a esta persona que añada su nombre, porque dice muy buenas noches a todos, muy buen trabajo, Fernando Vergara. Mira la pregunta curiosa. ¿Cuándo va usted, Fernando, a dirigir el plantel mayor O'Higgins? Acá está. Que me añada el nombre para saludar a este auditor que ya está escribiendo. O Fernando, eso no está en el... No, no, no es mi intención. La verdad que yo soy, bueno, todos saben, soy profesor de educación física y después hice la carrera de entrenador. Pero verdaderamente me siento muy a gusto, muy a gusto en la parte formativa. Es lo mío, es lo que me gusta, y no lo voy a resignar por dirigir el primer equipo. Ok, Manuel Toro fue la persona que preguntó aquí. Gracias, Manuel. Gabriel Arroz. Sí, como dice que le va Fernando. ¿Qué tal, Gabriel? Yo quisiera preguntarle, Fernando, por ejemplo, si en este minuto de los jugadores que ha recibido, que han trabajado bajo su cuerpo técnico, porque usted tiene un equipo multidisciplinario ahí, ¿no es cierto? Primero en la Gamboína y posteriormente en el Monasterio. Si yo le pidiera, por ejemplo, jugadores de O'Higgins, que han pasado precisamente por ese trabajo y que hoy estén en el fútbol profesional, ¿de quién me contaría? Bueno, de Benjamín Vidal, Lucho Casanova, César Fuente, el Simbi Cuevas, bueno, los que están con nosotros, Juan Fuentes, Tomás Alarcón, que está en el Zaragoza, Matías Sepúlveda, bueno, hay Nicolás Vargas, todos esos jugadores han pasado por O'Higgins y hoy están en equipos de primera o de primera B y algunos de ellos en segunda profesional. En realidad, en el último catastro que hicimos, alrededor de 50 jugadores más o menos formados en casa están distribuidos en las tres divisiones más importantes del fútbol nacional chileno. Hoy una pincelada a propósito de un hombre que mencionaba Fernando, César Fuentes, a veces pasa un poco inadvertido, campeón en O'Higgins, católica, colo-colo, es que como él es un poquito bajo perfil, no se le escucha mucho en los medios, pero tiene un currículo realmente fantástico. Fernando, para un muchacho o la adicción es joven de O'Higgins, ¿qué tan importante es ganar? Porque uno dice, ah, perfecto, se le está formando, se le está educando, a principios básicos, quizás de la personalidad, pero ¿dónde queda el triunfo? ¿dónde queda el hambre por los tres puntos? A ver, todos cuando entramos en una cancha, tanto jugadores como cuerpo técnico, todos quieren ganar, todos quieren ganar. El tema es después nosotros, como adultos, como formadores, ¿qué hacemos con ese resultado? Ese resultado no puede ser el fiel testigo de nuestro trabajo, no. Ese resultado puede darse la situación que ese resultado sea adverso, que hayamos perdido un partido y, sin embargo, hayan sucedido cosas interesantes a nivel de formación. Por ejemplo, no sé, que un equipo haya jugado bien, que un equipo haya logrado plasmar la idea de juego del entrenador, o la idea de juego que nosotros como club queremos llevar a cabo, porque tenemos una identidad futbolística que queremos que sea replicada en todas las series. Siempre me preguntan, pero bueno, ¿todas las series juegan iguales? Todas las series no juegan iguales. Sin embargo, nuestra identidad futbolística, los lineamientos y el sello que queremos darle al juego, tiene que darse en todas las categorías. Entonces, la importancia de ganar radica en eso, radica después también en, por ejemplo, en las cuatro series más grandes que ya hay, play-offs, que es importante ganar para acceder a esos partidos de play-offs que son muy formativos, Tito, ¿me entiendo? O sea, no es lo mismo jugar en fase regular, por ejemplo, contra Colo Colo, contra La U, contra Católica, que jugar un partido de play-offs. En los partidos de play-offs, de cuartos, de final, de semifinal o final, pasan cosas y los jugadores viven experiencias que uno no se las puede enseñar, que no se las puede transmitir, tienen que vivirlas. Entonces, para lograr eso, hay que clasificar y hay que ganar. Fernando, a propósito, ya estaremos con Patito Arrao, a propósito de ese sello, cuando se contrata un técnico de Nojín, Terrancagua, los que están encarados de aquello, la Comisión Fútbol, etcétera, etcétera, le consulta a Fernando Vergara, ¿sabes? Tenemos esta posibilidad, o no es tema, o Fernando Vergara no tiene opinión, cuando se está pololeando, en buen término chileno, algún director técnico, al plantel de honor. Sí, sí, gracias a Dios tengo ese honor, digamos. Podría decir que tengo voz, no tengo voto, pero tengo... Yo por el serio, fíjate, Gabriel y Patricio, porque si viene un técnico que le gusta ser defensivo al 100%, otro que le gusta ser ofensivo al 100%, pero el sello, a lo mejor, de O'Higgins, de su formación, no es así. Podríamos aprovechar... La pregunta mía era en base, más o menos, a algo parecido. ¿Cómo hace un jefe técnico, por tantos años, para conllevar o convivir, por lo menos con entre 10, 12 últimos técnicos, los últimos años, con mentes diferentes, con objetivos diferentes, con formas de juego diferentes? ¿Cómo se canaliza eso? Estamos hablando de usted, que tiene un sello, digamos, estructurado, y que llega alguien, cada seis meses, o una vez al año, a destruir, a aportar, o se suma. A ver... Buena pregunta, Patricio. Yo estoy muy bien hoy. Muy bien, ¿eh? Estoy de luz, estoy motivado. Estoy clarito hoy día. Yo deseaba mucho hablar mucho tiempo con él, porque yo sé del éxito. Yo lo conozco desde muchos años. Tuve la oportunidad de trabajar, no con él directamente, pero yo, como usted, en tercera edición, sé de los sacrificios que Fernando ha tenido que sufrir en cadetes. Muchos años, digamos. Sí. Y me alegra el éxito hoy día. Sí. Primero decirle, Pato, que se quedó corto con los entrenadores, porque creo que son 17, 18... Creo que se quedó corto. Creo que se quedó corto. Son 17, 18 entrenadores de primera que han llegado, digamos, en estos 15 años. Mire, yo creo ser una persona fácil con la que trabajar. ¿Adaptable? Sí, adaptable. Absolutamente adaptable. Entonces, creo que eso, por un lado, por un lado, ayuda a este nexo, a esta diferencia de entrenadores que puedan llegar a primera. Lo segundo que tengo para decir es que desde hace bastante tiempo, los directivos del club, a la hora de contratar de un entrenador de primera, ellos, de alguna manera, bajan, bajan la línea de decir, bueno, este trabajo que nosotros venimos haciendo en el fútbol formativo, lo venimos desarrollando de buena manera y, por lo tanto, el que sea, de alguna manera, tiene que tratar también de... de... de convivir, claro, de adaptarse porque el club como que como que le cuenta el proyecto que tenemos como club, entonces, el que toma ya viene sabiendo que... Que hay una política que hay una política que intenta promover a los juveniles, que intenta que jueguen jugadores de casa, que... Entonces, la búsqueda del perfil de técnico también tiene que ver muchas veces con eso. Y, perdón, sin que tenga una carpeta de bajo el brazo llena de jugadores porque la idea es que tú estás formando para la política del club, digamos, y el enfoque dirigencial, digamos, para traer un proyecto o un procedimiento técnico tiene que ver con eso, que llegue prácticamente sin carpeta. Exacto, por supuesto, tiene que llegar el entrenador y de alguna manera tiene que empezar a congeniar con las diferentes áreas, con la oficina técnica, con el fútbol formativo, entonces, como le decía ante a Tito, yo tengo voz, no tengo voto, pero cuando se está conformando un equipo también a mí me dicen, bueno, quiénes son los jugadores más destacados, quiénes son los jugadores del fútbol formativo que a tu juicio podrían integrar el plantel de primera, podrían subir a hacer la pretemporada, podrían empezar a entrenar con el plantel de primera, gracias a Dios, por ejemplo, Pablo Calandria se involucra mucho con el fútbol formativo, va a ver los jugadores, conoce los jugadores juveniles, entonces eso también ayuda, entonces lo que intentamos hacer es tener una convivencia positiva pensando siempre, poniendo el objetivo del club a cualquier interés personal, poniendo lo que nosotros queremos lograr como club, lo que aspiramos como club, la visión que tenemos como club, la ponemos por delante de cualquier interés personal. Qué importante Fernando lo que acaba de decir, ¿sabes por qué? Porque técnico que llega O'Higgins, hemos hablado de que en los últimos años con los errores que han habido de contrataciones de técnico del primer equipo, claramente ellos llegan con una visión absoluta, clara, concisa a lo que vienen, sabiendo obviamente, entendiendo que tú eres el padrón prácticamente de lo que ellos tienen que hacer acá o lograr objetivos futbolísticos, porque la política está clara y concisa ya, con respecto al técnico que llegue. Gabriel Alarmonso, ¿como deportivo en directo? Sí, por ejemplo, uno escuchando los últimos técnicos, y me voy a referir a los dos últimos nada más, ¿para qué nos vamos a ir para atrás? Porque en realidad es... Serían cinco días. Claro, es una... Es como una cuenta pública. Oiga, oiga, pero todos, todos, han coincidido en el buen trabajo que se está haciendo en las divisiones inferiores de O'Higgins. Visión, ¿no es cierto?, que es contrastada, ¿no es cierto?, con opiniones de terceros, ¿no es cierto?, que dicen que se está haciendo un mal trabajo en O'Higgins. Y yo creo que basta ver los jugadores que están aportando, ¿verdad?, a las distintas selecciones de las distintas categorías para ver, ¿no es cierto?, que siempre O'Higgins está aportando deportistas al fútbol nacional. ¿Qué opinión le merece todo este contraste que hay entre lo que opinan los técnicos con lo que a veces opinan terceros? Bueno, mire, en primer lugar lo que opinan los técnicos me enorgullece, digamos, que los técnicos que han pasado por O'Higgins tengan esa reflexión acerca del trabajo de todo el fútbol formativo que no me quiero cansar de decirlo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, del cual yo soy el líder, pero un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, que los entrenadores que hayan pasado por el club expresen, digamos, sus buenos augurios para el trabajo del fútbol formativo me enorgullece, me enorgullece muchísimo. Con respecto a las opiniones, esto, Gabriel, lo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono, sí, duele, molestan, porque muchas son hasta agresivas en algunos casos, irrespetuosas, creo, porque uno puede aceptar todo en un marco de respeto, pero muchas creo que han rozado la falta de respeto. pero yo sinceramente quiero transmitir lo siguiente, ¿cómo evaluamos si el trabajo está bueno o el trabajo no es bueno? ¿Cómo? Bien, hay indicadores. ¿Que se alimenta el plantel de honor? Claro, por ejemplo, vamos a los indicadores que hablarían bien del trabajo, bien del fútbol formativo o no. A ver, primero, si están llegando jugadores al primer equipo, les pregunto, les pregunto a ustedes, ¿están llegando a jugar al primer equipo? Sí, claro. En el último partido jugaron siete titulares de once, siete titulares contra palestinos. Todos quisiéramos que fueran futbolistas cracks, fabulosos, no lo son, son chilenos, son nuestros, pero claro, se logra una buena cantidad en el plantel de honor. Por supuesto. Después, presencia de jugadores en selecciones juveniles. Sub-23, en el último tiempo, Diego Carreño, Esteban Moreira, Diego González, Toño Díaz. Sub-20, Martín Maturana, estuvo Alberto Letellier, Cristóbal Castillo, estuvo también Matamoro, Felipe Ogaz. Bien. Sub-17, Molina, Morales, Faúnde, sub-15, Máximo Zúñiga, Arón Pérez, Matías Pari. Siempre, en todas las selecciones juveniles, siempre hay un jugador de ojín. Otro indicador que cada tanto se vendan jugadores, se vendió el Simbi Cueva, se vendió Benjamín Vidal, se vendió el Francia Arancibia, se vendió César Fuentes, se vendió Juan Fuentes, se vendió ahora Tomás Alarcón. Logros, vamos a logros. Diga que está a punto de venderse. Diga que está a punto de venderse. Cuéntanos la primicia. No, ya se vendió para eso. Otro indicador, los logros deportivos, digamos, también vamos a participar en la Copa Libertadores porque fuimos campeones con la proyección. Yo creo que en casi todos los años hemos obtenido campeonatos con alguna serie, entonces me cuesta por ahí entender cuando descalifican el trabajo. Me duele, me duele a mí en persona y me duele como líder de un grupo humano que intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Lo que no va a doler es estar acá, por supuesto. Vamos a hacer la pausa, Rigora, estamos en Alejos, Parrillero, vamos a ir a la pausa, estamos en Voz Deportiva, Radio Bonita 92.5 y también Bonita FM.cl, recuerda, Alejos Parrilleros, acá Manuel Montsero 200, paralelo de la ruta 66, acá en Rancagua, sabores inigualables, eventos, terrazas, quesitos, licores, hermoso, amplio, y por supuesto, lejos, lejos, la mejor carne, carne con sabor a carne. Hacemos el contacto con nuestros anunciantes, a la vuelta tenemos más conversación, vamos a hablar también de la Copa Libertadores, vamos a hablar de la beta de escritor que tiene nuestro invitado, don Fernando Vergara, vamos a dialogar con nuestro community manager, don Freddy Basos, que nos tiene una sorpresa, todo esto y muchísimo más luego de esta pausa acá en Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. Está buena esa música, a ver, dame más música, dame más, dame más. Pero tenemos uno internacional más ratito, ahí nos va a contar Freddy. Nuestro community manager de Alejos Parilleros, que es Freddy Basos, solo para Freddy, estamos en gran equipo acá en Radio Bonita. Luego vamos a conversar también con la gente de Alejos. Si yo digo, Fernando, las siguientes frases, jugada de laboratorio, otra frase, pasó la vieja, ¿de qué estamos hablando? Digamos que estamos con el director técnico del fútbol, Fernando Vergara, y yo le acabo de preguntar, jugada de laboratorio, pasó la vieja, ¿qué son esas frases, Fernando Vergara? Bueno, son dos cuentos, dos cuentos que escribí hace mucho tiempo. En realidad, tengo también una beta de escritor, me gusta mucho la literatura, y al momento de dejar de jugar, cuando dejé de jugar al fútbol, la verdad que tuve un vacío muy grande, tuve una angustia muy grande, que gracias a Dios pude llenarla a partir de comenzar a escribir, me empecé a escribir historias de fútbol, anécdotas, cosas que había vivido, otras que inventaba, y bueno, y así escribí el libro Movete, que vas a entrar. Sí, lo tengo. Fue mi primer libro de cuentos de fútbol. ¿Qué tal? Después escribí La revancha en Sánchez, mi segundo libro, y bueno, el último libro que publiqué se llama La Silvia, que es un personaje del fútbol casildense, y que es una novela futbolera. Y estando acá en Chile, pude, bueno, también me surgió la idea de poder escribir historias que tengan que ver con Chile, y con el fútbol, con el fútbol chileno, y pasó la vieja y jugada de laboratorio, son dos de esos, tengo otros, aparte de eso, tengo otros cuentos, escritos como a la chilena, por así decirlo, con terminología, bueno, con... Cachay, el gol, al tiro, vamos al tiro. Sí, con esas cuestiones que tienen ustedes diferentes a cómo se habla en Argentina, por así decirlo. Correcto. Estamos en directo en Alejos Parrilleros, siete de la tarde con treinta y cinco minutos, y pequeño paréntesis, quiero saludar a nuestro buen amigo Freddy Basso, que es el community manager de Alejos Parrilleros, y hombre de radio y amigo de esta casa, y amigo mío. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo vas? Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos, primero que todo, a Alejos Parrilleros, que sea una larga amistad por mucho tiempo, con Voz Deportiva, el programa más antiguo de la región, es un placer tenerlo acá, definitivamente, Alejos Parrilleros, Ruta 66, la única intención que tiene es que la gente pueda pasarlo bien, entretenerse, divertirse, lo hemos pasado tan re mal en este tiempo de pandemia, y la idea es que podamos hacer un alto, y qué mejor, con este ambiente de Alejos Parrilleros, luego vamos a estar con el Nico City ahí en Ruta 66, un espectáculo en vivo, bastante íntimo, para que la gente pueda venir tal vez con su señora, ahora usted, me imagino que invitó ya a su señora, ¿no? Por supuesto, vengo con ellas, pensé que venía con su polona, también, también puede ser, bueno, muchas gracias, yo quiero agradecer también, y vamos a conversar con un ratito con don Saúl, que él es el propietario de Alejos Parrilleros, en Ruta 66, primero que todo, don Saúl, agradecerle por la confianza que ha tenido con Voz Deportiva, y estamos para poder tener esta unión de amistad por mucho tiempo, por muchos años, y después vamos a decir también acerca de la gift card, ¿le parece cómo está? Bien, bien, ¿ustedes todo bien? Bien, 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 bueno, bueno, bien, darle la bienvenida a ustedes, esto es un, ¿cómo llamarlo? Era una, era algo que teníamos hace rato nosotros, de poder tener un programa en vivo aquí en Alejos Parrilleros, donde, bueno, un sabor inigualable, obviamente, en un ratito van a empezar ustedes a degustar los platos de nosotros, y ahí lo van comentando, y bueno, eso, darle la bienvenida, bueno, y que cuentes con nosotros con esa gift card para el mejor jugador del partido, ¿cierto? Y invitar a todos los oyentes a que vengan a conocernos, estamos acá en Manuel Monsero 200, ¿cierto? Donde está Alejos Parrilleros y también está Alejos Ruta 66, que es donde nosotros tenemos el salón de eventos, que vienen artistas, y eso, artistas como ustedes, ¿ya? ¿Ya? Llegan a su casa, bueno, aquí está mi familia, que es una empresa familiar, donde está mi señora, mis hijas, mis yernos, y que lo pasen bien, pues, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, y cuando quieran. Bueno, nosotros decimos, Alejos Parrilleros, lejos, el mejor parrillero. Carne con sabor a carne. ¿Cierto? Gracias, Saúl, saludos a la familia, muchas gracias. Y Freddy, nosotros vamos a estar viendo permanentemente, porque tenemos 20, 23, 20, 24, presente también acá en Alejos Parrilleros. Y 20, 25 podría ser también, ¿eh? Todo puede ser. Muchas gracias, bienvenido, pásenlo bien, y esto, insisto, va a ser una larga amistad, y ya lo adelantó Don Saúl, vamos a tener la gift card para el mejor jugador, y a lo mejor una gift card para su auditorio a través de WhatsApp. Que lo pasen bien, disfruten. Felicito a ti, aquí te la vuelvo, siempre te veo bien acompañado habitualmente. Muchas gracias, esa es la idea, aprendo de Lucho Aso yo. La buena onda que se percibe Patricio, Gabriel acá, en Alejos Parrilleros, lejos, lo mejor carne con sabor a carne. Retornamos a lo que nos convoca, acá a nuestro superinvitado Fernando Vergara, que es el jefe técnico, el fútbol joven de O'Hins de Arrancagua. Ya incluso hablamos un poquito de la literatura. Aquí me añade nuestro productor algunas consultas hacia el paso, unas cositas cortitas. ¿Cuál es la palabra favorita, Fernando? ¿Una palabra favorita? Chiquena, digamos. Típica, ¿no? ¿Alguna palabra que identifique qué es el que le gusta, Fernando? La pasión. ¿Ah? Pasión. Perfecto. ¿La que menos le gusta? El odio. ¿Qué le causa desagrado al jefe técnico del fútbol de O'Hins? ¿Qué le molesta al jefe técnico del fútbol de O'Hins? Me molesta cuando cuando alguien agrede a otra persona. Cuando alguien hiere a otra persona. A través de la palabra. Más que físicamente, a través de la palabra. Si no hubieses tú dedicado tu vida al fútbol. ¿Qué otra pasión? Escritor. Escritor, bien. Escritor. Muy bien, así vamos a ir conociendo cada día más y así lo vamos a hacer habitualmente, Gabriel Aros, con nuestros invitados porque es bueno conocer a la gente. Claro, bueno, digamos que Fernando Vergara viene de una localidad que está como a 60 y algo kilómetros de Rosario, la capital del fútbol. Llegaron refuerzos, Gabriel Aros. Sí, no. Don Saúl atiende, hace la carne. En la línea de cuatro. Acá está la línea de cuatro. línea de cuatro. Gabriel, tienes 20 minutos para opinar. No, no. Sigue, sigue nomás, Gabriel. No, no. Viene, no es cierto, de un sector donde hay ligas muy importantes. La Casildense donde salió Troviani. Marcelo Troviani. Me acuerdo de un director técnico que estuvo en Osorno y que era Renguito y que también es de Casilda. ¿Y por ahí? De Casilda. ¿Bravi puede ser? ¿Hilario Bravi? Sí, sí. Uno que estuvo dirigiendo en Osorno hace mucho, mucho, en la década de los 90. Así que... Yo, Gabriel, quiero hacer una acotación pequeña ahí. Yo soy nacido en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. En realidad, mi tierra natal es Ramallo. De embargo, después me fui a estudiar a Rosario y Los Molinos es mi pueblo adoptivo, pero lo quiero tanto porque también pude desarrollar un proyecto de muchos años ahí y que al final muchos me identifican con Los Molinos, pero yo verdaderamente soy nacido en Ramallo, provincia de Buenos Aires, que es donde nació el flaco Traverso, un corredor de auto muy importante de la mosca. Fernando, ya se definieron los grupos de la Copa Libertadores. Estamos hablando Sub-20 de 20 a 23 de este año donde O'Hins conforme al grupo A. Peñarol, Caracas, Alianza Lima y O'Hins de Rancagua. Hablemos un poquito de Copa Libertadores Sub-20. ¿Qué tal? Que estaremos cubriendo. Sí, señor. Qué bueno, bueno. La verdad que primero resaltar que es un hecho histórico para el club poder competir a nivel, digamos, sudamericano poder jugar la Copa Libertadores. La primera vez que O'Hins va a participar de la Copa Libertadores es juvenil, obviamente, que sé perfectamente que lo hemos hecho a nivel de primera con buenos equipos, muy buenos equipos, pero va a ser la primera vez que vamos a competir a nivel juvenil. Y eso se logra a través de haber obtenido el campeonato de proyección el año pasado. Un equipo Sub-21 dirigido por Víctor Fuentes. Un equipo que realmente, sobre todo en la final que jugamos con Universidad Católica en Quilín, se pudo ver lo que nosotros, ese sello que nosotros buscamos, ese sello de los equipos protagonistas que vayan al frente, que asumen riesgos, que intenten someter al rival, que tengan mucha intensidad de juego y que realmente brinden un espectáculo agradable y que todos los hinchas de O'Higgins se sientan representados por ese juego. Entonces, ese título para nosotros fue muy significativo porque nosotros logramos jugar de esa manera y logramos ganarle a la Católica con la autoridad y nos hicimos merecedores de esta participación en Copa Libertadores que va a ser muy difícil, que va a ser muy difícil que el nivel internacional, sabemos que a Chile le cuesta mucho competir a nivel internacional, pero nosotros estamos muy ilusionados, estamos muy entusiasmados y vamos a hacer todo lo posible por dejar el nombre de Chile y de la región y de O'Higgins bien arriba. Perdón, cabrón, sin Belmar, Carreño, Paez. A eso quería ir. Solamente Cristóbal Castillo puede estar. Si está dando ventaja en ese aspecto de acuerdo a los que clasificaron a los que tuvieron la oportunidad respecto de lograr esta posibilidad de llegar a este torneo internacional, ¿se está dando a lo mejor en ese tipo ventaja con respecto a los demás clubes? No, ventaja en esto no damos porque todos los clubes vamos a poder competir con el año correspondiente, digamos que los nacidos desde el 2003 en adelante pueden jugar a... Pero lo que voy yo a los que clasificaron hay muchos que no van a poder estar. Claro, no van a poder estar. Pero eso para todos los clubes. Eso para todos los clubes. Por eso digo. Pero ¿cuál es el problema de Chile en relación a eso? El problema es que la estructura de la categoría de proyección acá en Chile solamente permite cinco jugadores 2003. que tú puedas tener cinco jugadores 2003 que es el año más grande digamos que es la edad tope para competir acá. Entonces nosotros probablemente nos encontremos con equipos como Boca por ejemplo con perdón de la palabra que nos enfrentemos con equipos como Boca que traigan muchos jugadores nacidos en el tope de la edad. Entonces si allá a Chile le está costando competir internacionalmente si damos ventaja con la edad va a ser difícil pero por otro lado debemos reconocer que nosotros tenemos una generación de jugadores 2004 de jugadores 2005 que van a integrar este plantel que tienen mucha proyección que son jugadores que nosotros aspiramos a que lleguen al primer equipo de Ojin y también confiamos en el trabajo del cuerpo técnico y en lo que nosotros podamos realizar dentro de la cancha para estar a la altura de la competición Fernando una pregunta y lo digo que la quiero tirar al ángulo superior izquierdo Ojin plantel adulto hace 6-7 años que no logra un objetivo internacional ¿qué responsabilidad tiene el fútbol joven en aquella situación? Bien creo que tenemos nuestra parte creo que tenemos nuestra parte porque nosotros así como dije anteriormente que tenía que tenía buena relación con Primera y todo eso tampoco me puedo ahora sacar el saco encima entonces creo que nosotros tenemos que seguir creciendo que todos estos objetivos de los cuales hablé de que tener jugadores en las selecciones que nos vaya bien en los torneos que estamos promoviendo jugadores no nos tiene que dejar conformes no nos tiene que dejar en un estado de comunidad porque nosotros tenemos que ser capaces de seguir produciendo jugadores para que el entrenador de Primera tenga las alternativas que le den esa posibilidad y el entrenador de Primera en algún momento estoy especulando le ha dicho a la gente de fútbol joven oye no no es el jugador que yo quiero el que está llegando arriba quiero más de este tipo de este otro tipo de esta forma o eso no es tema no en realidad a mí nunca me lo han dicho directamente por ahí se acercan algún entrenador y por ejemplo me dice mirá a mí me gusta jugar de esta manera y nosotros intentamos de alguna manera ayudar a los a los a los futbolistas a que lleguen mejor preparados por ejemplo cuando estaba Dalcio Giovanoli cuando estaba Dalcio es un es un un perfil de entrenador creo yo distinto un poco a lo que a lo que siempre trajo Gini porque por ahí el profe Dalcio era un profe más más de una línea más ordenada un poco más conservadora un poco pragmático un concepto que se utiliza mucho por acá claro entonces él era tenía un perfil distinto distinto a muchos entrenadores que pasaron por Gini entonces el profe se acercaba a nosotros y nos contaba y él era muy abierto inclusive nosotros tuvimos reuniones de trabajo con ellos entonces ellos nos contaban qué era lo que querían buscar cómo trabajaban ellos era de puertas abiertas nosotros podíamos ir a ver los entrenamientos sin ningún problema entonces nosotros qué hacíamos a los jugadores que estaban más cerca del primer equipo tratábamos de llevarlo para ese lado de manera tal de que tuvieran más posibilidades de ser que les fuera más fácil adaptarse esa adaptación ¿ustedes les promueven jugadores del primer equipo y dicen estos jugadores que tenemos o son los técnicos los que llegan un minuto y dicen a ver me gustó este este y esto no como le dije anteriormente a la hora de conformar el plantel de un año para otro Pablo Calandria Javier Furbase Cristian Abumor bueno ellos se reúnen se reúnen conmigo y vamos comentando quiénes son los jugadores que podrían ser parte del del plantel de primera y bueno ahí por ejemplo no sé el profe Soso el profe Soso tuvo en la pretemporada tuvo a 7 jugadores tuvo a 7 jugadores en un momento y de esos 7 se quedó con 3 por ejemplo se quedó con 3 en esa oportunidad pero después los entrenadores a medida que van haciendo trabajo y que van que van entrenando nos van pidiendo otros jugadores nos van pidiendo por ejemplo no sé hoy queremos hacer un trabajo defensivo entonces mandanos dos extremos y un centro delantero entonces van jugadores que nosotros le vamos mandando a entrenar con el primer equipo entonces ellos ya los van conociendo entonces después no me dicen mandame un centro delantero me dicen mandame a Esteban Calderón o mandame a Gabriel Pinto cuando necesitan un volante o un defensa como en un momento también mandaron al portero que lo destacamos mucho que lo vimos trabajar al portero de San Francisco el Tommy José Tomás Quesada claro ¿te acuerdas? Quesada tuvo muy bien un trabajo específico que logramos nosotros ver la práctica de Demuno claro claro entonces ahí ellos van conociendo a los juveniles y después se van se van de alguna manera ellos también les va gustando ciertos jugadores entonces empiezan a preguntar pero nunca ellos agarran y dicen quiero subir a Este no eso también es una decisión de club claro porque nosotros tenemos lo que se llaman líneas de sucesión entonces ¿qué es una línea de sucesión? nosotros tenemos bueno en el puesto de arquero ¿quiénes son los que vienen? viene viene José Tomás Quesada viene Fabricio Vera viene Este viene viene de lateral bien viene Jorge Contrera entonces aquí está el tercer puesto no puede pasar exactamente exactamente es una política de club claro ahora yo quisiera preguntarle puntualmente ¿no es cierto? y en beneficio del tiempo bueno me quedan dos preguntas por el caso de Ronald Guzmán ¿qué le parece no es cierto lo que ha vivido en esta temporada en este año Ronald Guzmán a ver Ronald es un jugador que bueno nosotros tuvimos ese periodo de transición que pasa de primera al fútbol al fútbol perdón de fútbol formativo a primera él tuvo que hacer una vueltita un poco más larga por Santa Cruz tuvo una experiencia en Santa Cruz en la cual logró capitalizar algunos minutos y ahí volvió volvió a la institución en la institución llegó un momento que se posicionó que pudo ser titular que era el jugador sub-21 que sumaba los minutos y todo eso y claro pero después Ronald tiene que entrar a competir de igual a igual con el Toño Díaz por ejemplo y bueno esa competencia hoy está el Toño en un nivel superior pero es que llegó un minuto en que justamente tuvo que ser él el sustituto del Toño precisamente en un momento complicado para ella claro claro en un momento que se lesiona el Toño estaba jugando Ronald después termina jugando Brian de Torrealba yo creo que él tuvo las oportunidades que cuando las tuvo le costó que también puede pasar eso perdón Fernando porque en ese aspecto podría haber estado mal controlado en un fondo físico porque siempre duraba 45 minutos lo que decía el técnico del momento si yo creo que no tiene que ver con una cuestión física pero si tiene que ver con temas emocionales quizás que a veces esas cargas emocionales son tan importantes como las físicas a veces que interesante lo que tú dices porque perdón yo veo a Matías Belmar que juega siempre 65 minutos si y un muchacho lo interesante es ese argumento de lo emocional en base a eso de acuerdo a lo que he escuchado del técnico de Muner pero quisiera preguntarte primero la experiencia con estos 15 años ¿ha ido evolucionando el jugador yo sé que le cuesta mucho al jugador chileno llegar al primer equipo consagrarse rápidamente tú como argentino ¿consides con el técnico de Muner de que el jugador chileno le cuesta más que un jugador argentino porque está más cómodo? yo no sé si es una cuestión de comodidad yo creo creo que le cuesta más porque el jugador argentino que debuta en Argentina y que empieza a hacer sus primeros partidos tiene alrededor de entre 150 y 200 partidos más que el jugador perfecto o sea hay una competencia en Argentina y en Uruguay previa a que vos puedas debutar que que llegue mejor preparado mejor preparado te hace te hace vivir y experimentar cosas que acá se dan prácticamente cuando cuando ya está llegando por ejemplo te voy a decir el baby fútbol en Argentina lo que decimos el baby fútbol es niños de 6 a 12 años uno ve partidos esos partidos y realmente ve todos juegan en un gimnasio cerrado todos los papás hay una presión terrible que es como si fuera una bombonera como si fuera entonces claro hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con eso pero el que sobrevive a esa situación está preparado para cualquier cosa está preparado para cualquier cosa y acá nos encontramos con jugadores que están en la proyección por ejemplo le voy a decir no sé Cristóbal Castillo juega un partido por la proyección con 30 personas en la cancha y de repente al otro día le toca ir a jugar a esta semana ir al monumental y jugar con 50.000 entonces ¿cómo hace? ¿cómo hace? es difícil ese salto es difícil y ahí cuesta un poco más y ahí cuesta un poco pero ¿crees que ha evolucionado en estos 15 años desde que tú llegaste al día de hoy? sí ¿cuál es jugador chileno? sí yo creo que sí estoy un balazo hoy día sí yo creo que ha evolucionado y creo que también esta regla que de alguna manera obliga a los a los clubes a poner jugadores más jóvenes le ha abierto esa posibilidad a jugadores jóvenes y entonces evolución han evolucionado digamos a la fuerza ¿crees que a los técnicos que llegan aquí les cuesta tomar la decisión de poner muchachos jóvenes hacer debutar muchachos jóvenes si no realmente destacan en los entrenamientos o los convencen rápidamente? yo creo que han pasado de todo han pasado han pasado entrenadores que cuando tú estás batallando por no descender claro quieres colocar un viejo a 30 y tanto y asegurar por supuesto y reventar la pelota de la tribuna claro por eso digo que que han pasado diferentes entrenadores y el club también ha vivido diferentes situaciones esto que dice Tito tiene razón o sea por ejemplo cuando Higgins estaba muy comprometido con el descenso y a mí no sé si me gustaba que pusieran jugadores jóvenes claro porque los queman claro porque son situaciones difíciles claro entonces mira ese muchacho joven ahí no hizo nada y que después le traspasan la responsabilidad de algo que él no tiene claro y tenemos otra parte particularidad de los arrancabuinos como que a los de casa le exigimos más claro que los que vienen de afuera es verdad es verdad entonces y hemos tenido casos por ejemplo de que hay muchos jugadores que ha formado Higgins a lo largo del tiempo y que a lo mejor se identifican más con otras instituciones donde después llegaron a vestir sus camisetas que la de Higgins entonces la otra vez por ejemplo escuchamos no sé si a Rodrigo Pérez o el Coca Mendoza que precisamente señalaba esto que los jugadores por ejemplo acá salió Rivero y no se identifica tanto con Higgins salió el Rodrigo Pérez y no se identifica políticamente tanto con Higgins es producto de que como que acá en Rancagua se le exige sobremanera al jugador formado en casa sí yo hay veces que me enojo mucho cuando voy al estadio sinceramente me enojo porque me también me duelen cuando cuando le gritan a un juvenil me duele me duele mucho porque siento que a veces también a un destacado o sea no un destacado a un jugador más grande más grande claro no se le grita de la misma manera y a veces y hemos tenido acá jugadores que no han respondido y no han estado a la altura y eran jugadores consagrados y uno mismo Fernando cae en esa en esa causal digamos de que a veces criticar y exigir en demasía lo digo en forma personal cae uno en ese juego digamos de criticar en demasía a un jugador joven y no le das los argumentos nomás simplemente te voy a hacer una consulta y es la última con esto me callo y me voy y no el éxito es muy lindo todo pero has tenido fracasos te has equivocado en la decisión de un jugador de no mandar los primeros equipos y no tomarlo en cuenta y que después ese jugador tenga éxito en otro equipo a ver me equivoco todos los días me equivoco todos los días y creo que cuando cuando uno se equivoca ese error también es una fuente de aprendizaje de crecimiento de crecimiento y me gusta tener esa actitud ante el error ver cómo se puede hacer las cosas de una mejor manera gracias a Dios gracias a Dios en el tiempo que llevo acá nunca me tocó despedir a un jugador o dejar libre a un jugador y que brille en otra institución si han han habido jugadores que hemos dejado libres nosotros y que van a otra institución y que hacen su carrera en la institución y eso hasta me pone contento porque si no tienen la oportunidad acá que puedan desarrollarla en otro lado por ejemplo me acuerdo rápidamente un niño Jorge Catejo año 2000 que él era de la generación de Moisés González del Tonio Díaz y él era central también como Moisés y no tenía cabida acá y pidió permiso para irse a probar otro club y él se fue a Curicó y al final terminó debutando en Curicó antes que Moisés González acá ¿es el primo de Belmar o no? no ese es Mauricio Centeno que está jugando en Chimbarongo ahora pero por ejemplo decir a este lo dejamos libre y está triunfando en Católica en Colocó en la U extranjero no 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 me ha pasado gracias a Dios ¿estás contento Fernando? estoy muy contento estoy muy contento quiero mucho el país quiero mucho al club me siento muy identificado con la región la región me encanta la recorro para ver jugadores tengo gente conocida en las 33 comunas de la región las conozco mucho y disfruto mucho mi trabajo Fernando muchas gracias por ser a todo esto el primer invitado a nuestro programa acá en exterior de Alejos Tarrilleros el jefe técnico del fútbol joven de O'Hicks vamos a seguir conversando en off ahora muchas gracias por estar presente acá en Radio Bonita FM muchas gracias por la invitación Tito una alegría vernos Patos y Gabriel hasta cualquier momento muchas gracias Gabriel Patricio nos encontramos nosotros en la programación habitual exactamente como siempre en la 92.6 y a través de Bonita FM punto 6 exactamente muchas gracias a Alejo Parrillero a Freddy Vaso a todo el equipo nos encontramos en este caso el próximo Lunex en Voz Deportiva la Radio Bonita a las 7 de la tarde hasta entonces en estudio que fome voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva a las 7 de la tarde